Madre mía, nada, nada ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Gané! ¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre en un nuevo video de Fall Guys ¡Qué titulazo! ¡Qué juegazo el que es Fall Guys! Sí que realmente me tiene emocionadísimo Porque lo jugamos en directo Lo hemos pasado súper guapo Seguramente seguiré trayendo más contenido de este juego al canal Porque me ha encantado Es un Battle Royale Ahora mismo está gratis para los usuarios del Playstation Plus Así que si ustedes tienen el Playstation Plus Y han vivido debajo de una roca Y no saben qué es este juego Bueno, que es un Battle Royale de los más guapos Llevo unos pelos hoy ¡Qué madre mía! Chicos, esta fue mi primera victoria Esta fue la primera vez que logré ponerme la corona Como el puto amo de este juego Y nada, les dejo el video porque es una... No se imaginan la final La final ha sido... Es que tú... No, no, tienen que verla Corro video La siguiente es nuestra, tío Tenemos que sacar la victoria Yo es que no me voy a la cama No me voy a la cama Hoy sin una victoria en este cochino juego Las puertas del éxito Este, chicos Ahorita viene cierto que no te clasificaron Pero... Pero tú Que nada... Nada muy grave, ¿sabes? Nada muy grave Ya me dejo y voy a terminar con la garganta reventadísima Y salgo atrás Bueno, aunque en este Salir atrás No es tan malo Venga Esta ¿Sí? Por eso no es tan malo Porque se bota uno a la que sí es Mira, mira, así es Mira, ahí pasa uno acá De fresco Mi pana fresco No, tío No, tío Ahí está Solo el de la mitad No me lo creo Nos hacen acá un embudo Que nos chingan al resto Si no... Si no... Si no quedo muy atrás Esta es nuestra Mira aquí Salto y me empuja a todo el mundo No hay alguna forma Debería haber alguna cosita Como que uno pueda ver, ¿sabes? Como tan Para los pro players Que ya se la sepan Es el de la izquierda Es el de la izquierda Claro, si los otros dos se pegaron Era el de la izquierda Llegamos Llegamos de Isis Listo, chicos No los primeros Pero casi ¡Eh! Tú no entras ¡Ah! ¿Te imaginas? Listo Bien Tengo que ganar Tengo que ganar Quiero comprar la skin Del tiranosaurio Rex Que está por ahí en la tienda Aparte me parece guapo Que te dan un chingo de monedas O sea, realmente comprar skins Es barato Claro Lo cual tiene sentido Porque el juego no es gratis O sea, si el juego fuera gratis Comprar skins Sería más caro Pero pues Yo Como desarrollador O como publisher O sea Como devolver digital ¡Eh! Tengo cola Madre mía la colita Madre mía la colita Venga, acá Como Como Que ¿Dónde tengo el de? ¡Hola! Alguien que me la quite ¡Eh! ¡Eh! Tú, 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 tú Tú no tienes Tú no tienes Tú aléjate de mí Tú aléjate ¡No! No te me acerques No te me acerques Que me la qu... ¡Ostras! Mira tú Como el esquivas El esquivas Me llaman El esquivas ¡Eh! 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 ¡Esa era mía! ¡Esa era mía! ¡Cabrón! Ven, 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 ven Verdecito O amarillito O algunito Tú, 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 tú No, me cago en ti Ah, yo soy azul Tú Cógelo, cógelo Pero lo tenías al lado Tú y no fuiste capaz de cogerlo Cris ¿Qué te está pasando? ¿Que me estás container? Venga, este amarillo Este amarillo Uy, uy, uy Venga Bustéame Acá lo cojo Acá lo cojo ¡Oh! Tú, que se me va por la banda Se me va por la banda derecha Venga Ay, se le iba a quitar a ese Pero ese es compi Igual vamos bien Vamos bien Venga Venga Que ese verde Ese verde me lo cojo ¡Ah! Uy, es que me cojo ese perro caliente No me ¡Ah! No me cojas Cabrón Venga ¿Sí? ¿Quieres que te coja? Ven, 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 ven No, no, no A mi compi Con mi compi no te metas cabrón Ven para acá Ven para acá Eso, eso ¡Ay! Me peco Tú, eh Eh, que vamos perdiendo Que vamos perdiendo Pero no íbamos ganando Eso, 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 eso No, este es compi Este es compi No hago un culo yo en estas de equipo O sea Yo me quejo Yo me quejo Pero, pero soy Soy de los que menos colaboran a mi equipo Venga No, no se lo van a quitar No se lo van a quitar a mi A mi, a mi pana A mi, a mi pana Ven para acá Bien Nos hemos, nos han clasificado Ahí estamos Como no quieres que piense mal Pero es que es, es que se llama coger O sea, coger no, no solamente va a confrungir Coger también significa agarrar algo O sea, lo va, lo va a coger la cola Lo va a coger la cola A ver Ahora, que, que si se me pone al frente También me los cojo Yo no, eso no Listo Venga para acá Bueno Oh tío, otra vez Otro equipo No me gustan los de equipo Porque siempre nos sacan Acá tenemos este Este atrás Vamos a asegurar este Tómate Lo robo en toda la cara Estás en toda la boca Claro Ganar esos primeros Es, es vital Es vitalísimo Un dorado Un dorado Lo tengo al ladísimo Lo tengo al ladísimo Es mío, es mío, es mío Ostras, pero cogerlo Cogerlo No Tú, cogerlo Es muy difícil O sea, lograr pillar esos Esos dorados Ahí estoy Es nuestro Es nuestro Tú, qué ventajota La que les hemos pillado A los A los Todos Tú con ese dorado No sé si lo he cogido yo Pero en mi cabeza Lo he cogido yo A ver Ven para acá Eh, ahí arriba No, mírame el lag Mírame el lag Tú ¿Cómo que te la ganaron? ¿Cómo que te la ganaron? Qué falso Venga, este de la mitad es mío Este de la mitad es mío Hace unas cosas rarísimas Con la cámara Este juego Eh, se la gané Tú, se la quité En toda la cara Que se la restregué Se la restregué En la boca Con ese salto Qué guapo Venga, mío Toma tú Ay, me llame En esta sí Ay, me pegué En esta sí En esta sí Me he sacado resto Y Venga Compi El de arriba Ah, qué idiota No, 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 no Saltas, no saltas Ay, no se la hizo La cámara Tú, la cámara Es una mierda La cámara Este juego es terrible O sea, hace parte Yo sé que Yo sé que También el que esté mal Hace parte De que sea difícil Pero es que Es un asco Esta cámara Venga, venga Esta es mía Esta es mía Ostras Te imagino que Te imagino que Me saca las dos No, en Este Sí, muy chimba El equipo y todo Pero también hay que admitir Que un poco Esta la gané yo O sea, estos 44 puntos De estos 45 44 los he hecho yo Ven por acá No sé cuántos he hecho Pero Pero que si alguien Apoyaba al equipo Acá me reivindiqué Por todo lo que no hice En la anterior Uy, que me hago la última Que me la hago 50 Tu 50 Clasificadísimo No creo que pasemos A final Creo que nos falta Un juego más Y es De puntitas Bueno, bueno, bueno Este ya lo tenemos Controladísimo A menos de que Un toca pelotas Venga Y nos Nos fastidie la vida Este lo tenemos Hechísimo Acá Los tres primeros Los cuatro primeros Nos podemos lanzar A lo pendejo A lo pendejísimo De ahí para allá Si ya toca jugarlo Con calma Venga Es esta No, esta no es Son estas dos Listo Bueno, pero Marcamos dos Hay dos caminos Seguir Esta No Esta Tu, 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 tu La de la Acá Arriba Es que Tú, que lag El lag Me tiene jodido El siguiente ¡Eh! Para el siguiente directo Si o si Lo tengo que hacer Por cable O sea El directo Está por cable Lo que no tengo Por cable Es el juego No, acá ya no me puedo caer Acá ya no me puedo caer Acá ya que Que se maten ellos Y que se empujen ellos Es pa' este lado Es pa' este lado Eso, eso, eso No, 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 no Tan adelante No, tan adelante No Tiene que ser ese Tiene que ser ese Tu, 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 tu Tu, 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 tu Eh, eh ¿Cómo que he eliminado? ¿Cómo se estoy en el aire? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué me han robado En toda la cara? ¿Me robaron En toda la cara? No me lo creo No me lo creo La perdí La estafa de siempre Tú Que me robaron En toda la boca O sea Que la tenía Yo hechísima Y me robaron En toda la cara Venga, vamos a comprar La skin de Trice Equipadísima, tú Miren, chicos Venga, vamos a jugar Como pájaros aureos Vamos a jugar Como pájaros aureos Y van a ver Que la ganamos Van a ver Que la ganamos Me estafaron Quedé en el aire, tú Que es que Es que si uno Se hubiera caído Esa final era mía Esa final era Era demasiado mía Era demasiado Demasiado mía La estafa de siempre No, me robaron Me robaron Este Ah, bueno Este es fácil Este es sencillo Este también Lo tenemos Controladísimo Yo ya gané La primera Que mentira Yo llevo jugando Una cochina A semana Y no he sido capaz De ganar una Y Jehumi Que comenzó a jugar Hoy Ya ganó una Que robo Venga Eh, eh Me tumban Me tumban Acá el truco También está En cuando caes Si caes bien Mira No te penaliza nada O sea Si logras caer bien No te penaliza nada Quiero la skin De ese dinosaurio Me parece súper guapa Pero el día Que estaba en la tienda Fue el primer día Que jugué Y no habían Eh Empujen Empujen Esto Ostras Tú mira De tercero De segundo Tú, 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 tú Pégale, pégale, pégale Tú de primero Tío, que me meto de primero No me lo creo No me lo creo No me lo creo Venga Clasificamos Clasificamos Eh, el primer De tercero Qué falso Juraba que me metía De primero del mundo Bueno Ahí está El Chris Clasificadísimo Clasificadísimo No he sido capaz He tenido finales Mira Parar y repartir O sea He llegado a finales Pero un chingo Y Y no he sido capaz De ganar ni una Mira Este mapa lo tenemos Pero easy Easy peasy No es que tienen que dejar Tienen que dejar O sea Tienen que meter un modo creativo Tienen que meter un modo creativo Para que la comunidad Haga sus mapas Así como Como en Goldfeed Como en todo este tipo de juegos Y Y mira que Que este juego va a durar Años Y años Y años O sea Si Si meten eso rápido Van a ver Aunque este es el típico juego Que pegó tan duro Y que tiene tanto potencial Que Que si la gente lo deja Imagínate tú Que la gente Para en 15 días Ya no lo esté jugando Sacan una actualización De nuevos mapas Y vuelve otra vez Todo el mundo a jugar Porque es que Nuevos mapas Es prácticamente Un juego nuevo Eh Un trofeo No sé de qué Pero un trofeo Listo Venga Les rebota ellos la pelota Y a mí no me hace No me hace ni caso O sea Uy Ush Me llaman el esquivador de bolas A ver Y acá Sin caerme A menos de que Algún tontico de esto Se me atraviese Ay No te caigas No te caigas Eso Es que caerse Caerse en este Si lo Si lo perjudica A menos que te caigas Acá al final Como fue mi caso En este caso No te perjudica tanto Porque pues a la final Mira este tonto Este tonto Como por ejemplo Ese que se cayó ahí Aunque Aunque No tengo a 30 personas Adelante mío No tiene la pinta Venga A menos de que me caiga Una pelotica De este Eh Eh Uy Uy Te imaginas que fuera Allá al final Me cagaría en todo Me siento estafado Me siento estafado Por esa que salté Y que Y que Último Pero Pero Estafado Estafadísimo Me siento Estafadísimo La acabé de ganar No Pero Pero Vamos a ver Vamos a ver Un saludo para Gohan 796 Los mejores Juego de dragón Hola Un saludo Venga Acá el truco Aunque no lo crean Está en Irse hacia los No Que me pega el plátano Tú Tú Salta Eso Acá el truco Está en irse Por los laterales E ir saltando Mira que Si saltas Avanzas Avanzas un chingo Si te caes Te retrocedo un montón Este mapa me encanta Porque uno Uno siente que es larguísimo Que estás corriendo un montón Porque es como que ¡Eh! Que me pegaron con las uvas en la cara Tú Listo Salta la manzana Venga 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 Listo Listo Estoy Estoy del otro lado Listo Bien Me alcancé a clasificar Chicos Esta la gana Esta la ganas Jorge Esta la gano Esta La gano Si o si Este es que es Este es que es la leche O sea Este estilo de juegos Como tipo Punch out De por si para móviles Y para switch Está el punch out Y es super guapo Venga 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 Tú El mapa en el que me robaron El mapa en el que me robaron Hace un rato Este es mi oportunidad De De renacer acá Acá lo suyo es saltar Listo Ya sabemos que en esos dos no Y acá es ir subiendo ¡Eh! Tú Juraba que yo era el de al lado Nada Ir de último no significa Que vas a caer Porque mira Acá un chingo de gente se cae Acá Eso Que se vayan empujando Entonces es el siguiente Es el siguiente Efectivamente Si no es ese No 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 Técnicamente Si porque No No tiras para atrás Venga 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 No No vayas de primero Chris Porque siempre el que va Primero lo empujan ¡Eh! Cabrón Siempre los que van De primero los empujan Para que se caigan Es que la gente La gente es Es la cagada No Este Este no llegó No llegó Me empujaron Me empujaron muy adelante Y aquí ya no Ostras Eh Venga El de la mitad se puede El de la mitad se puede Segurísimo Segurísimo No me roben otra vez Bien Bien En este no me robaron En este no me robaron Es una pasada Chicos Final Diez personas Miren Lo vamos a jugar con usuarios Para restregárselas en la cara Para ver Con quien estrapeo el piso Vamos a ver Vamos a ver que mapa nos toca No Eh bien Ahí nos toca chicos El TNT Ron Lo tenemos hechísimo Este lo tengo controladísimo Controladísimo Después de ganar Quiero Ahí O sea Creo que si yo salto al final Del todo Y hago un hueco en la mitad Cosa que caigan Y sigan derecho También se puede llegar A ganar así Salto al de la esquina Saltamos a este Y caemos mal Yo no sé Yo voy a decir No sé No sé ni cómo estaba yo ahí Me llaman el giros Tú No No te caigas Chris No te caigas Eres tonto Tú eres tonto Eres tonto Como tú solo Venga ya se eliminó uno No 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 Ibas como Y me la estaba jugando Yo como mucho Por el portecito ¿No? Eso Me cruzo con ese No pasa nada Imagínate que estoy Estoy jugando culebrita Listo ya ¡Eh! ¡Eh! Que robo Que estafa Que estafa Venga vamos a hacer un huecote Acá en la mitad Vamos a hacer el señor hueco Que se caigan Y sigan derecho Tú Vamos a hacer el señor hueco Acá Así mira Así Tocando Tocando ya mucho Cosa que se caigan Eso 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 O sea Ya que estoy en la última Que me han estafado Y he caído por el borde Hasta la última Vamos a ver si esta estrategia funciona No 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 funciona Porque caen hacia los bordes Tú Y ahora Y ahora estoy yo encerradísimo Aunque acá puedo saltar a esta De esta puedo saltar a esta Puedo saltar a esta Puedo saltar a esta De esta puedo saltar a esta Madre mía Nada Nada Ay No me lo creo Gané 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 ¿Cómo gané? No me lo creo ¿Cómo gané? ¡Lol! Chicos Primera victoria Madre mía Que guapo Yo sabía Jorge tenía razón Esta era victoria Sí señor Sí señor ¿Cómo no? La estrategia Tú La estrategia No la hemos sacado Madre mía Qué victoria Toma Dab 2020 Ya Me puedo ir a dormir Esta noche en paz Me puedo ir a dormir Esta noche en paz Qué Tú tío Qué guapo Qué guapo Ganar Guau Hace mucho Hace Mira Llego jugando Fortnite Tres años Y hace mucho No sentía esta sensación De restregársela en la cara A otras personas Virtualmente Uh 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 Uh